Después de la muerte de Moisés, mencionaba la pastora la semana pasada, José se convirtió en un líder. A él se le había encomendado repartir las tierras que habían de conquistar a Israel. 40 años atrás, Dios había mandado por medio de Moisés a que cada hombre de cada tribu de Israel fuera enviado a reconocer aquella tierra. Entre ellos estaba Caleb. De todos los que regresaron, solo Caleb presentó un reporte, como lo leímos aquí, como lo había sentado, asentido en su corazón a ser. ¿Qué sintió Caleb en su corazón? ¿Qué siente usted cuando viene a la iglesia? ¿Siente que viene a conquistar esos problemas, esos obstáculos que el enemigo le pone? ¿Viene a llenarse de la fortaleza y del poder para poder, para derrumbar todo aquello que el enemigo le quiere levantar? Vamos a estar viendo aquí estos gigantes. ¿Qué siente usted en su corazón? Déjeme decirle lo que usted sienta. Dios le va a dar la fortaleza y la sabiduría para llevarlo a cabo. Y el deseo de su corazón va a ser lleno. Miren lo que Caleb expresó que sentía en su corazón a ser. Números capítulo 13, versículo 30. El libro atrás de Josué. Números 13, versículo 30. Alaben el nombre de Jesús. Y dice así, números 13, versículo 30. Después de que regresó Josué a hacer su inspección, porque a eso fue, a inspeccionar aquellas tierras. Y aunque algunos habían regresado con palabras de desánimo y diciendo, no, ahí hay muchos gigantes, no le vamos a poder ganar. Caleb veía la situación diferente porque lo veía desde un corazón entregado, un corazón rendido, un corazón obediente, un corazón que estaba cumpliendo con el llamado de Dios. Y cuando nosotros reaccionamos a la palabra en esa forma, nosotros vamos a ver la situación como Caleb la vio. Y dice aquí, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Aquel pueblo que estaba murmurando, aquel pueblo que se estaba quejando, aquel pueblo que estaba reclamando. Nos trajiste aquí al desierto para morir todos. Y Caleb, ¿qué hizo? Los hizo callar delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra prometida. Porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense lo que hace un corazón que siente y vibra al ritmo de Dios. Lo primero que hizo Caleb fue cobrar autoridad. Diciendo, ¡cállen! Quejumbrosos. Quejándose, murmurando y criticando, no van a llegar a ningún lado. ¡Cállense! Y le dijo, subamos, tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Cobró poder allí mismo, en ese lugar, cuando vio quejándose a medio mundo de que no iban a poder. Dijo, ¡cállense! Con autoridad. Y en el poder del Espíritu Santo, vamos a ir allá y vamos a conquistar esa tierra. Si dos cosas hace el corazón decidido y determinado a triunfar. Cobra autoridad y cobra poder. Porque sin esos dos ingredientes tan necesarios en la vida, no vamos a poder vencer los problemas. Tenemos que cobrar autoridad, callar al enemigo y decirle con poder, voy a conquistar esa tierra. Diga conmigo, voy a conquistar mis problemas. Gloria a Dios, porque a eso venimos a la iglesia. Así es que Caleb dijo, nosotros podremos más que ellos. Y no por ser el número mayor en Israel que los gigantes, no por estar más fuertes o más entrenados en la guerra, sino porque Jehová, Dios de los ejércitos, iba con ellos. La pastora decía que allá donde iban los sacerdotes con la trompeta, atrás venía el arco del pacto. Pero delante iba el poderoso de Israel, venciendo todos los obstáculos delante de su pueblo. Gloria sea al Dios todopoderoso. Así como estuvo con Caleb, con Moisés y con aquel pueblo que fue guiado a la victoria, por lo que sentía en el corazón, también en nuestro corazón vive el que es más fuerte y poderoso que cualquier problema del mundo. Vamos a leer los versículos 10 al 14 ahora. De Josué. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu espíritu que está en la palabra para darnos vida y vida abundante, Señor. Dice el versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Qué hermosa manera de celebrar su cumpleaños. Qué hermoso declarar que estoy tan fuerte como hace 40 años. Qué hermoso decir que hoy Jehová Dios está conmigo y que me ha guiado y ha permanecido fiel a su palabra día tras día. Caleb llegó a la victoria porque él todos los días cumplía con lo que Dios le enviaba y guardaba los mandamientos. Y cada año, me imagino que esta fecha de los 85 años puede haber sido muy importante para Caleb por lo que vamos a leer, pero cada año lo celebraba en victoria. Hay unas que dicen, ¡Ay, ya me estoy poniendo más viejo! Y se agarran la cara y se la sogan y se la hacen para atrás. ¿Cómo yo? Aplausos Aplausos Gracias.